Amigos contribuyentes, el artículo 41 aluda al convenio que celebrará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con los Estados, teniendo como objeto adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que consiste en que los Estados acepten ceder parte de sus poderes tributarios a la Federación, esto a cambio de tener derecho a una participación en los fondos federales, todo esto regulado por la Ley de Coordinación Fiscal. Una condición de dicho convenio es no mantener impuestos locales o municipales sobre la enegenación de bienes o prestación de servicios cuando se exporten, el arrendamiento, operaciones de crédito y sus intereses, los bienes que integren el activo o sobre la utilidad o el capital de las empresas, excepto por la tenencia o uso de equipo de transporte, espectáculos públicos que en su conjunto superen un gravamen a nivel local del 8%, calculado sobre el ingreso total que derive de dichas actividades.